Bienvenidos a Electronica Automotriz desde cero. En este video vamos a probar inyectores con lámpara de pruebas. ¿Cuáles son los inyectores? Son estos de aquí. En este caso, en este auto es de cuatro cilindros, tiene cuatro. Si tu auto o camioneta es de seis u ocho, va a tener tres de un lado y tres del otro, o cuatro de un lado y cuatro del otro. O cuatro, así como este. Entonces, esta prueba la realizaremos para ver si a este conector le llega tierra y corriente. Esta prueba la realizaremos cuando el auto tenga pérdidas de potencia, tenga jaloneos, que vayas usándolo y se jalonee, tenga revoluciones inestables, que el auto se apague en ralenti o cuando vaya despacito, y o que definitivamente el auto ya no quiere encender. Entonces, para esta prueba utilizaremos una lámpara de pruebas, que es esta de aquí. Esta lámpara, en su interior, tiene un foco que funciona, como todos los focos, con tierra y corriente. Entonces, para probar corriente, vamos a conectar el caimán a el polo negativo. Ahí ya tenemos negativo, tenemos tierra. Entonces, al tocar con esta punta corriente, se va a iluminar el foquito. Si queremos por el contrario, probar tierra, esta pinza la vamos a poner la vamos a poner aquí, en el en el positivo, y al tocar al tocar tierra, se va a iluminar el foquito. Entonces, ese es el funcionamiento de la lámpara de pruebas. Ya se los he dicho en otros videos, pero hay gente que no ha visto ni uno de los videos, entonces, por eso lo explico de una vez. Pues bien, una vez aclarado lo anterior, vamos a a lo que venimos. Aquí tenemos el conector del inyector. Tiene dos cables. Estos estos cables pueden, vienen de dos colores, uno va a ser de tierra, y el otro va a ser de corriente. En el código de colores dice que el negro es para la tierra, y que el rojo es para la corriente. Pero, en ocasiones, como en este auto, el negro es de corriente, y el café es de tierra. Entonces, como cambia de de auto a auto, no nos vamos a guiar en los colores de los cables, sino en la señal que te da cada cada cable. Porque aquí me parecen de unos colores, a ustedes les van a parecer de otros, entonces vamos a a empezar. Bueno, para empezar, tenemos que desconectar el conector del del inyector. Ahí está. Vamos a desconectar los cuatro para probar primero las para probar las corrientes de los cuatro inyectores. ya están desconectados. Entonces, ahora que procede, lo que sigue es que vamos a vamos a abrir el switch. ¿Qué es abrir el switch? Es nada más dar el primer paso hasta que esté aquí en accesorios. Ahí está. Ese es, eso es abrir el switch. Ahora ya los accesorios del auto ya tienen corriente. Con esto que hicimos ya tenemos corriente en los inyectores. Ahora, paso siguiente, pues como les digo vamos a usar la lámpara de pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a medir corriente. Entonces, este caimán para medir corriente debe de ir en negativo. Por eso que este foco enciende con tierra y corriente. Como queremos probar corriente acá, aquí debe de ir en negativo. Entonces, vamos a jalar la lámpara la lámpara de ahí hasta acá. Entonces, supongamos que no sabemos cuál es nuestro cable de corriente. Vamos a a ver qué tiene aquí. Tiene dos dos agujeritos. uno tiene tierra y el otro tiene corriente. Entonces, checamos el primero. Ahí estoy checando el primero y vemos que no tiene nada. Entonces, vamos a probar el otro. Ahí estamos probando el segundo y vemos que está encendiendo el foco de la lámpara de prueba. ¿Cuál es este que prendió? Es el del cable negro. El cable negro es corriente. Entonces, por eso les digo que si se basan en los colores pues se van a confundir. El negro se supone que es tierra en el código de colores. Entonces, vamos a a ver que todos los cables que corresponden al negro tengan corriente. Entonces, ya chequeé este. Vamos a checar el segundo. Este ya lo chequeé. Es el que chequeé. Ahora sigue este. Vamos a ver. Los cuatro, seis u ocho deben de tener corriente. Estoy probando el segundo. Cable negro. Ahí está. Encendió. Entonces, dos inyectores si tienen corriente. Vamos a probar el tercer cable negro. Ahí está. El tercero si tiene corriente. Ahora, vamos a checar el último cable negro. Les digo que no se basan en los colores sino en el cablecito que le dé señal. Ahí van a van a checar los van a checar los que los cuatro tengan corriente. Y por último, el último cable negro si tiene corriente. Entonces, con esto ya verificamos que nuestros cuatro nuestros cuatro inyectores tienen corriente. ¿Qué pasa si no tienes corriente? Debes de checar los fusibles, relevadores o cableado de este circuito. Y ahí te tiene que salir tu falla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar los inyectores para que para revisar que tenga que tengan tierra. Ahora, ahora nos debe de de dar una tierra pulsante. Ahí está. Ahí quedó. Bueno, ya están conectados. Voy a encender el auto. Voy a encender con uno con un conector desconectado. Voy a encender el auto y ahora voy a checar las tierras. Para checar las tierras ¿qué dijimos? Que si quiero probar negativo aquí debo de tener positivo acá. Entonces, positivo. Ahí está conectado el positivo y voy a checar las tierras. Entonces, esta tierra no es fija, es pulsante. ¿Por qué? Porque esa tierra pulsante la manda a la computadora. Entonces, si no tienes tierra pulsante quiere decir que tu computadora no sirve y tienes que cambiarla. Entonces, vamos a encender el auto y vamos a encender. Ahí está. Ya encendió. Ahora, ya tenemos la lámpara lista para que pruebe tierra. vamos a desconectar. Si se fijan, se acelera. Así pueden probar también que sirven tus inyectores o no. Si desconectas el inyector y se acelera, quiere decir que tu inyector está bien. Si no pasa nada, tu inyector no sirve. Entonces, vamos a probar la tierra. La tierra va a estar en el cable café porque en el negro estaba la corriente. Entonces, vamos a ver eso. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí estoy checando el pin del cable café. Voy a apagar la lámpara para que se vea mejor. Ahí está. Esa es la tierra pulsante del del inyector. Entonces, esto quiere decir que si tenemos los pulsos de tierra que manda la computadora. Esto lo vamos a probar en cada inyector que tenemos ahí. Y si todos tienen tierra pulsante pues van a pasar las pruebas. De lo contrario, si no tienes tierra pulsante te va a tienes un problema en tu computadora. Entonces, por mi parte sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video. ¡Gracias!